Ya llevo más o menos aproximadamente cuatro meses acá en la Academia. La verdad que todo me está saliendo bastante bien desde que llegué a la Academia y está haciendo una experiencia muy linda. Desde que llegué a la Academia, solo sentí que fui para arriba. Creo que estoy entrenando bastante bien. Es una experiencia que estoy viviendo acá increíble. Acabo de terminar de entrenar con Rafa, es algo único. Va siendo cada vez más normal, cosa que es algo muy increíble. Estar acá en esta Academia la verdad que es un privilegio. Entonces, cada vez que me dicen para entrenar con él, le toca dar lo mejor que uno tiene y disfrutarlo. Este domingo estoy viajando a las ATP Finals. Voy a estar como sparring. Entonces, voy a estar conviviendo con literalmente los mejores ocho jugadores del planeta. Entonces, es una experiencia única. Voy a tratar de disfrutar al máximo y entrenar lo mejor que pueda. Cuando me dijeron fue algo que me puso súper feliz, súper contento. Cuando me dijeron estaba compitiendo, entonces, no puedo asimilar mucho. Pero ahora que se va acercando, ya cada vez voy asimilando más. Y la verdad que es algo increíble y voy a tratar de disfrutar al máximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!